Corría el año 1975 y en la ciudad de Múnich, Alemania, se presentaba la nueva línea de BMW, la serie E21. La línea que venía a reemplazar al exitoso E10, que en Alemania había tenido un suceso realmente extraordinario y de la mano de Paul Bragg, diseñador oficial de la empresa alemana, salía la nueva generación. Un auto que en relación a su antecesor era un auto más compacto, más cuadradito y que tomaba un aire más deportivo. De hecho, en Alemania se hablaba que en el 2002, de ser una berlina familiar, pasaba a ser una berlineta deportiva. Un auto que sin dudas tuvo de entrada quizás en su país de origen, no todo el éxito que se esperaba, ya que se hablaba de un diseño demasiado moderno, pero con el correr del tiempo se fue acomodando hasta lograr el destino esperado por la marca. En la Argentina llegaría a mediados de 1979, las primeras unidades. Si bien era un segmento alto, el auto apenas pasaba los cuatro metros de longitud, pero siempre se sabía que era un auto de mucho temperamento, ya que tenía la particularidad de poder albergar bajo su capot un motor seis cilindros. A la vista parecía chico, pero para el que buscaba un auto divertido de manejar y demás, el BMW serie E21 le daba justamente en la tecla a ese tipo de usuarios. En la gama E21 el auto se presenta en sus distintas variables, digamos, ¿no? Es decir, no todas llegaron a la Argentina, pero en Europa y otros continentes, el auto se podía ver en línea 315, 316, 318, 320 con 4 cilindros, 320 con 6 cilindros, 323 carburado, 323 con inyección. Es decir, distintas opciones. En el auto que hoy le vamos a mostrar, un 320 se podía presentar con el motor de cuatro cilindros o de seis. En este caso es un seis cilindros con caja automática, con convertidor de par, es decir, las cajas vieja escuela, automáticas, pero muy cómodo, ya que estaba también el usuario que buscaba un auto suave de manejar, de no tener la necesidad de andar pasando cambios y BMW le daba la posibilidad. En la Argentina tuvo un éxito importante, ya que siendo la versión, si se quiere, más chica de carrocería, era la que más se veía. En lo que refiere al diseño de la trompa, sin dudas, era la carta de presentación del auto y por donde más adeptos ganaba. Una trompa bien perfilada, con perfil de tiburón, como le decían algunos, bien lanzada hacia adelante, la punta del capot como que daba casi con el límite de la línea del paragolpes y le daba un carácter realmente distinto. Y más aún, tratándose de la versión de cuatro ópticas. Ya se lo veía muy bien plantado con un gesto de auto deportivo y que, sin dudas, la parrilla así lanzada, con el riñón clásico de BMW en su centro. El capó también en punta, con este particular matrizado, que le daba un coeficiente de penetración importante al auto, era lo que más lindo lo hacía. El resto del auto era un auto cuadradito, que era muy cómodo, lindo de manejar, pero sin ningún lugar a dudas, el frente del auto era donde más énfasis se había puesto a la hora del diseño. Una iluminación realmente sobresaliente, cuatro ópticas, luz baja, luz alta, los faros de giro, posición en los extremos, todo de muchísima calidad, demás está decir, toda industria alemana, obviamente. En este caso, una insignia haciendo referencia a la versión deportiva M, que en el caso del auto no lo es, colocada a gusto de su dueño. Paragolpes en tres tramos, con una banda de goma que lo protegía en todo su recorrido, dejando ver solo la parte superior e inferior cromada. Y por debajo, el spoiler, que le daba al auto aún más carácter y a su vez mejor adherencia al piso a la hora de viajar a altas velocidades. Y que combinaba el color del auto con el color negro, ya que como vemos, el cromado aún estaba presente en lo que era este tipo de autos. Era cromado, ya se venía lo que era el negro y la combinación en goma o en chapa también pintada, como podía pasar con el spoiler. Un logo con el clásico, con la clásica hélice de BMW, en la parte delantera del capó. De más está decir que de la mano de su diseñador y de la marca por el cual pertenecía, un auto que tenía los detalles realmente todos y cada uno contemplados, que si bien era de las versiones más chicas de toda la saga, un largo de 4 metros 36, un ancho de 1 metro 62, pero que el auto se sabía a quién iba apuntado. Un lateral, si se quiere, discreto, pero agradable a la vez, llantas de un diseño realmente muy lindo. El mismo podía tener distintas variables de estética. Si se trataba el motor cuatro cilindros, podía venir con una llanta de chapa. En el seis cilindros, con una llanta similar a la que traía el 323. Por catálogo, había muchísimas opciones y más aún, los que tuvieron posibilidad de conocer, los que iban vestidos al mercado norteamericano con los paragolpes retráctiles y demás. Un lateral recto, derecho, de puertas enmarcadas en embellecedores cromados. Una puerta grande, amplia, muy cómodo para subir y bajar. Todo realmente con sensación de solidez. El vidrio trasero abriendo tipo compás. Si bien era un auto que podía ser orientado para una familia joven, que pudieran viajar cuatro personas, dos pequeñas en la parte trasera o dos adolescentes. Es decir, el auto tenía la posibilidad de abrir el vidrio tipo compás, como dijimos, hacia afuera. Aparte de que el coche venía equipado, obviamente, con aire acondicionado y dirección hidráulica por ser la mejor opción dentro de lo que era el 320. El espejo, un espejo también muy agradable, color negro, que acompañaba ya lo que era, si se quiere, el perfil del auto. Espejo tipo bandera, de seguridad. Es decir, a la hora de un impacto, el espejo acompañaba y no se rompía. Los parantes, unos parantes que, si se quiere, no eran tan perfilados, pero que no por eso el auto pudiera perder valores en lo que es a la hora de tomarle la performance. Ya que el auto tenía, bajo su capón, motor de mucha potencia y que iba más allá del diseño que pudiera tener el auto. Por lo lindo de verlo y para los que lo conocimos en su esplendor, era un auto que se sabía que viajaba muy fuerte, de muy buena tenida, de concepción mecánica alemana, es decir, un auto de tracción trasera. El diseño del coche, por tratarse un dos puertas, dejaba satisfechos a casi todo tipo de usuarios. El auto venía con una moldura lateral de muchísima calidad, combinada en acero inoxidable y goma, que más allá del corte que le daba a su color de carrocería, lo protegía de golpes de puertas de otros autos y que le preservaban lo que era la línea lateral del auto. La manija ya en color negro, por debajo del tambor de la cerradura y el gatillo, que si bien por la forma que tenía daba la sensación de que levantaba solo la parte central, el gatillo era todo el perímetro de la manija que permitía abrir la puerta. Todo el contorno de lo que eran las ventanillas, en lo que refiere a los goteros del techo cromados, y el detalle del embellecedor que cubría el respiradero del habitáculo del pilar C, combinado en negro y cromado también, por la parte baja, zócalo negro, y los paragolpes de buenas dimensiones, salvando las distancias, estilo Torino, que venía todo el tramo de la puntera del paragolpe, que llegaba hasta el pasarruedas y delimitaba todo el contorno trasero y acompañaba con la estética de la moldura lateral. La parte trasera del 320, siempre en base a la discreción, de muy lindo diseño, por la versión no tenía bequete, ni ningún tipo de alerón que acompañaba, sino que era solo la línea de la tapa de baúl, con la insignia clásica de BMW en el centro, y la versión en el extremo derecho. Los faros, unos faros bien al estilo de la marca, lo que era stop, posición, giro, baliza, marcha atrás, y un reflectante central, un embellecedor en la parte central, que aunaba lo que eran los dos faros traseros y cortaba lo que era el color del auto. Siempre, como dijimos, combinando lo que era la tonalidad negra con el color del coche. En el centro, el botón de apertura del baúl, el paragolpe también como el delantero en tres tramos, todo cubierto por la tira de goma central que dejaba de la parte cromada, por debajo la patente, el caño de escape con la boca redonda al estilo BMW, es decir, siempre prevaleciendo lo que era el diseño discreto, con matices deportivos. El baúl del 320. Un baúl lindo, cómodo, piso plano, solo entorpecía, si se quiere, el ancho de los pasarruedas, que eran bastante grandes. Después, el baúl, como que acompañaba bien la supuesta carga a la que uno le podía llegar a querer ingresar, ya que, como dijimos, era un auto de dos puertas. En el caso de ser una familia de gente grande, quizás ya se buscaría la opción de cuatro puertas, algo más cómodo. Por eso es que creemos que, para lo que era el segmento, el baúl acompañaba perfecto. Las bisagras, aún del tipo intrusivas, pero al tener el pasarrueda tan ancho, como que acá, en los sectores laterales, contra la línea del guardabarro, no daba para guardar demasiadas cosas y que la bisagra pudiera llegar a generar algún tipo de conflicto con alguna valija o un bolso. Después, sobre el lado derecho, se llega a ver lo que es la carga de combustible, el canister de ingreso de combustible quedaba en una posición que no entorpecía demasiado la carga. Y sobre los laterales, pegados los guardabarros, traía como unas baranditas de chapa. Si uno quería llegar a llevar algo de reducido tamaño y que no ande por el baúl dando vueltas, se podía llegar a acomodar entre el guardabarro y esta contención de chapa. La rueda de auxilio, por debajo de la alfombra, bajo lo que era esta tapa, que se trabajaba mediante la mariposa y que, como podemos ver, permitía que el piso del baúl fuera completamente plano. Después, sobre la tapa, el botón de lo que era la iluminación del baúl y, por detrás del panel de cola, lo que eran los protectores de los plafones de iluminación traseros, como para que con la carga no generara daños a lo que eran las lámparas o el cableado del mismo. Retiramos tanto la tapa como la alfombra para que vean cómo iba alojado la rueda de auxilio. Una llanta de chapa, pero del rodado del auto, vale decir, hasta acá no había llegado la decisión de las marcas de ponerle kit de reparación o ruedas más chiquitas. Acá uno pinchaba, cambiaba la rueda, delantera trasera y seguía su camino como si nada. Eran cinco ruedas del mismo tamaño, crique, llave de ruedas por detrás de la misma y, al ir embutido sobre el piso del baúl, es lo que le daba la posibilidad de, con la tapa y la alfombra, uno pudiera disponer de un piso 100% plano. En lo que refiere a llantas y neumáticos, en este caso, llantas tipo Mil Rayos, con neumáticos 185-70-13, un perfil muy lindo para andar en ciudades y un perfil alto, placentero, que no endurecía el andar del auto ante desniveles o caminos complicados. Y 185, también una banda de rodamiento interesante. Freno a disco delantero y tambores en el eje trasero. El auto venía dotado de un tren delantero tipo McPherson, independiente, y trasero tipo brazo. El manejo, un manejo lindo, levemente sobrevirante, como buen auto de tracción trasera, de un tacto realmente exquisito para llevarlo. En lo que refiere a la carga de combustible, la misma se hacía abriendo esta compuerta, y sin llave, una tapita de medio giro, la cual tenía un alojamiento sobre la compuerta exterior, que permitía el reabastecimiento. Unos 53 litros de combustible, que sin dudas le da una autonomía bastante, bastante aceptable. En lo que refiere al motor del 320, podía venir con la configuración del 4 cilindros, o del 6, cilindro similar al que podía verse en el 323. Dos litros de 143 caballos. Un motor que realmente BMW le sacó muchísimo provecho, ya que lo equipó al auto desde 1976 hasta 1994, con similares características. El auto podía venir con un carburador Solex o un Pirbur, venía sobrado de potencia, ya que era un auto que podía llegar a tener performance de alrededor de 190 kilómetros por hora, y que para un auto de 4 metros, de 1000 kilos, era más que bueno y dejaba conformes a todo tipo de usuarios. El vano, en el caso del 6 cilindros, indudablemente no sobraba mucho espacio, el motor venía a 20 grados inclinado, como para que la trompa del auto no tuviera que ser tan alta, y eso lo hacía que ocupara más lugar a lo ancho. Pero así todo se podía trabajar bien, ya que era una época que no había tanto periférico tampoco, y se acomodaban de una manera más que buena. Todo lo que era bidón de lavaparabrisas, el bidón de expansión del circuito de enfriamiento, fijémosnos el radiador, lo pequeño que era, y cómo así todo se arreglaba para mantener el motor en valores de temperatura satisfactorios. La toma de aire a un gran filtro de aire, lo tomaba bien de la trompa del auto y lo introducía dentro de este caso del carburador. Por debajo de él quedaba lo que era el servofreno, bomba de freno, las dos torretas de suspensión, delante de la torreta del conductor, una gran caja de fusibles, la batería, y después no a la vista quedaba lo que era alternador, el compresor del aire acondicionado, que obviamente algunas cosas se trabajaban desde abajo del auto y otras desde arriba, pero dentro de todo no era un auto que era imposible hacerle algún tipo de servicio. La mano de obra especializada podía trabajarlo sin ningún tipo de inconveniente. En lo que refiere a valores de prestaciones y demás, en el caso del 320 tenía un 0 a 100 de 11,2 segundos, el consumo promedio del 320 era de 10,2 litros cada 100, lo que sí obviamente se podía notar era una diferencia de alrededor de 20 kilómetros entre lo que era un 320 y un 323 y los valores con el distinto tipo de cajas, ya que por catálogo BMW ofrecía distintas variables de cajas. Como es en este caso la caja ZF de tres marchas, con convertidor de par, una caja de las convencionales, que obviamente hoy se las ve como unas cajas súper lentas. Obviamente en relación al auto podía ofrecer caja de cuarta en un principio, la automática era de tres, después pasó caja de quinta manual y la automática seguido de tres marchas. Pero para el año 80 es como que tenía sus seguidores también. Bueno, lo que refiere al sector izquierdo del vano motor, al venir el mismo inclinado 20 grados hacia la derecha, todo lo que era bomba de nafta, distribuidor, carburador, se colocaba del lado que había más espacio. Carburador, carburador PIRBUR, doble boca, según gente especializada en LEPA, un carburador difícil para mantenerlo perfectamente a punto, pero vemos que a lo largo de los años lo han mantenido, así que es válido. Después, servofreno, depósito de líquido de freno sobre la bomba, caja de fusibles, una caja de fusibles muy numerosa, albergaba todos los fusibles y relays también, torreta, módulo de encendido, la batería también bien colocada y todo lo que refiere al sistema de limpia para brisas por debajo de este friso que evitaba abundante entrada de agua, pero permitía el acceso como para hacer algún tipo de reparación. El capó, como habrán visto, abría de una manera muy particular contra viento, como se puede ver, pero que al tirar el tiracapó, el capó tiene un desplazamiento hacia adelante, que luego se mantenía levantado mediante estas varillas, el mismo venía con un filtro acústico, la entrada de aire y desagote de agua se hacía mediante este sector con dos rejillas y que caían sobre estas aberturas sobre el parayamas del auto. Es decir, todo muy, muy bien dibujado y, como dijimos, si bien no sobraba el lugar, pero había espacio suficiente como para todas y cada una de las situaciones que uno le tocaba llegar a necesitar intervenir. En lo que refiere a la antena habrán notado que no se llegaba a ver ni en el techo ni en los lugares habituales que podía llegar a estar, la misma iba alojada entre el guardabarro y la puerta y la misma se podía llegar a levantar o bajar desde el lugar de mando del auto, ya que, como ven, no era eléctrica, pero al bajarla quedaba prácticamente imperceptible a la vista. El interior del 320, una plancha novedosa en su diseño, no por ello la discreción pasaba a un costado, digamos. Mantenía siempre lo que era el diseño discreto, básico, pero no por ello moderno. Uno vemos cómo la ergonomía iba ganando, a medida que pasaba el tiempo, su espacio. El tablero como que se inclinaba hacia el puesto de mando dándole una mayor comodidad y visualización al puesto de manejo. Los comandos, comandos básicos, lo que era calefacción, forzador, balizas, el selector por donde uno prefería que salga el aire, las salidas de ventilación. El volante, un volante de un diseño realmente bueno, con cuatro puntos de bocina. El tablero, un tablero de cuatro agujas. La cantidad de litros en el tanque de combustible, expresada en cantidad de litros, de 0 a 55, con la luz de reserva. El velocímetro, escala 220 kilómetros por hora. Recordemos que el auto, según BMW, tenía un desempeño de 190 kilómetros por hora con el motor grande. El odómetro, parcial y total. Cuentavueltas, zona verde, hasta las 5.500. De 5.500 a 6.300. Zona de trabajo, como que hacían evidenciar que era una zona que no podía llevar peligro al motor. Y ya de las 6.300 a las 8.000 en rojo. El motor, aun siendo un motor grande, tenía muy buen desempeño de RPM. Podemos ver, cuando ponemos en contacto, las funciones que tenía. Vemos los testigos luminosos que tenía el tablero. Presión de aceite, carga del alternador. Aviso de algún inconveniente con los frenos. Y después los demás iban vinculados al sistema lumínico. Luz de giro, lo que es la iluminación exterior, que se podía ver la luz larga, o en el caso de tener foros auxiliares, el testigo también incluido dentro de lo que era el instrumental del auto. Luz de giro a la izquierda de la columna y limpia lavaparabrisas a la derecha. Es decir, todo muy sencillo, práctico, todo el alcance de la mano. El encendedor. El aire acondicionado. Estéreo. Tiene un auto estéreo moderno, por gusto de su dueño. Ya para esta época, obviamente, era con pasacassette. Cuatro parlantes. La guantera. Una guantera muy, muy grande, cómoda. Se puede llegar a ver la capacidad que tenía. Ya en plástico, pero de muy buena calidad. La parte superior, una gavetita portaobjetos. La salida de aire de muy buen diseño y calidad también para el lado del acompañante. Vemos la consola también de una calidad realmente muy buena. El selector de los cambios de la caja automática. Clásico para este tipo de cajas. Parking, retroceso, neutral, directa, segunda y primera de fuerza. Y por detrás de la palanca, como para el momento que uno le iba conduciendo el auto, se podía abrir el cenicero, que quedaba bien pegado a lo que era la bajada de lo que era la consola de la parte del auto estéreo. Por detrás, alza cristales eléctricos para las plazas delanteras, obviamente. La palanca del freno de mano, bien ubicada, cómoda. Por detrás de donde finalizaba la consola, se puede ver que la consola llegaba hasta el área de los alza cristales eléctricos y ya después se llegaba a ver el túnel cardánico revestido en alfombro de bucle y la palanca del freno de mano con el fuelle de goma. Las butacas son unas butacas muy cómodas. Si bien eran de respaldo bajo, pero tenían una polla cabeza muy bien diseñado. Podía subir o bajar de acuerdo a la necesidad de los ocupantes, pero que cumplía perfectamente su función, ya que quedaba a la altura de la cabeza y ante un golpe trasero o un movimiento brusco, cumplían perfectamente su función. El techo, un techo tapizado aún en tela vinílica, cuerina. Los parasoles de muy, muy buena calidad, con el del lado del conductor, con el puerto de documentos de ambos lados. Tenía el bolsillito tanto del lado interno como del lado externo y el del acompañante con el espejito de cortesía solamente. Espejo retrovisor día y noche, sujeto al techo y por detrás el comando del techo corredizo. Manual, obviamente, era mediante una manijita que se podía abrir o cerrar. El auto, como dijimos, reinaba la discreción. No había colores estridentes o combinaciones que llamaran demasiado la atención, sino que todo cumplía una función. El interior de la puerta, un tapizado integral, no dejando ver áreas pintadas en la parte inferior de la puerta, cubría todo el tapizado. Unos tramados simulando costura. Era, obviamente, como se usaba por aquellos tiempos, la costura térmica que se le decía. Un obturador que tenía la función de que en la versión con menor equipamiento traer el alza cristal manual o, en este caso, tener acceso a que si uno tenía algún inconveniente con el alza cristal eléctrico, con una herramienta podía subir el vidrio de manera manual. Por detrás, el comando del espejo con comando eléctrico, tanto de un lado como del otro. Un revistero, un apoyabrazos pequeño y la manija de apertura que quedaba oculta por debajo del apoyabrazos y que, simulando un gatillo, se procedía a la apertura de la misma. Pestillo de diseño simple. Después, bien oculto, lo que es el comando de la apertura del capot interno. Y después, como le mostramos, lo que son las llaves de encendido de luces y la pedalera. Pedalera de dos pedales, acelerador y freno, ya que por tratarse de una autocaja automática así era. Y, llamativamente, el pedal de freno no tenía mayor dimensión, como solía verse en otras marcas, que el pedal de freno. En el caso de un automático, era casi el doble la zona donde uno pisaba. Acelerador chico, pero no por ello incómodo y nada más. Plazas traseras muy cómodas, de fácil acceso. Muy también importante mencionar que ya traía cuatro cinturones inerciales, tanto para los ocupantes de las plazas delanteras como traseras. Techo alto, que realmente hacía cómodo el viajar de los que iban sentados atrás. Y, como mencionamos anteriormente, los vidrios que no bajaban, que era apertura tipo compás. Dos agarraderas con percha, una de cada lado. Del lado de la acompañante adelante no traía. Y dos luces interiores de buen diseño y de muy buena calidad. Bueno, una vuelta en el BMW. La clásica sensación de estas cajas de esta generación, que uno siente como la pérdida que tenían, como que iban patinando. Pero, para el momento del auto, era la caja que ofrecían las marcas, aún en marcas de alta gama. Después, un auto muy suave, muy lindo. La verdad que un auto que, no por nada, supo cosechar la cantidad de adeptos que tuvo, tanto en 320 como en 323, hablando de la versión de dos puertas. ¡Suscríbete al canal!